Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal, sobre Excel. Y hoy estaremos hablando acerca de cómo usar la función ContarSí. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a Descubre cómo hacerlo. Excel es una herramienta poderosa que permite a los usuarios realizar cálculos y análisis de datos de manera eficiente. En este video, exploraremos en detalle cómo utilizar la función ContarSí para contar valores específicos dentro de un conjunto de datos. A lo largo de este video, desglosaremos la síntesis de la función, su funcionamiento y ejemplos prácticos para que puedas aprovechar al máximo esta funcionalidad de Microsoft Excel. Una vez dentro de nuestro celular, ya en Excel, tendremos nuestro conjunto de datos de los proveedores, los productos y cuántas ventas le hemos dado a los proveedores. Entonces, para utilizar o activar la función ContarSí, escribiremos la siguiente fórmula. Le damos igual, ContarSí, abrimos paréntesis y ponemos, o mejor dicho, agarramos lo que serían los productos. Ponemos coma, luego seleccionamos lo que sería el nombre y le damos Enter. Como puedes ver, como el nombre no ha sido seleccionado o por lo menos alguno de los productos, 1, 2 o 3, no hay cantidad de nada. Entonces, si vamos aquí y escribimos Producto 1, automáticamente nos estaría dando la cantidad de cuántos productos hay. Si queremos escribir Producto 2, automáticamente nos estaría diciendo cuántos productos hay. Y si escribimos lo que sería Producto 4, nos dará el resultado de cuántos productos existen. Esta sería la manera de cómo utilizar nuestra función ContarSí en Excel. No tiene mucha ciencia ni complejidad, solamente son unos sencillos pasos rápidos y fáciles. Y tú, ¿pudiste ver cómo usar la función ContarSí en Excel? Si el video te sirvió de ayuda, déjanos saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontraremos mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.